La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Y dijo también La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los 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 Últimos Días Agradecemos. Y ahora sí, comenzamos a caminar por las calles de nuestro barrio. Invitamos a todos los presentes que nos acompañen. Vamos a hacer una con la cuerda para luego llegar aquí nuevamente a su parroquia donde guarda esta imagen durante todo el año de San Miguel. Invitamos a todos los presentes. 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 los que no tienen techo, San Miguel al canto, ruega por los que no tienen trabajo, San Miguel al canto, tú que eres el custodio del Señor acompañando y iluminando a la Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. ¡Viva, viva San Miguel! ¡Viva, viva San Miguel! Mientras nos vamos acomodando, izquierda y derecha, los estandartes, vamos a ir recibiendo a nuestro santo patrono, San Miguel Arcángelo y Santángelo... ¡Arcángel, en su día! ¡Viva San Miguel Arcángel! ¡Viva San Miguel Arcángel! Luego de haber caminado junto a toda la comunidad de María Reina por nuestro barrio, llevando la palabra, el rezo y la historia de nuestro San Miguel Arcángel. Esta fe, esta fe aquí en Buenos Aires, que hace 53 años de vida que un grupo, un buñado de italianos han traído aquí, un día de alegría aquí en nuestra comunidad. Nuestra Señora del Socorso, San Antonio Abate, San Giovanni Batista, Virgen de la Asunción, San Daniele de Fasanela, Virgen del Rosario. Agradecemos la presencia de los bomberos voluntarios de Vicente López con asiento en Carapachay, que como año tras año nos acompaña. ...de tránsito, que nos han ayudado con la procesión, cortando y ordenando la procesión para que podamos caminar. Queremos agradecer también la presencia... ... 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 ¡Gracias! 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 Les agradezco a todos por la presencia y bueno, como siempre los espero el año que viene. Ahora dejo la palabra al Padre Marcelo. Gracias, presidente de esta congregación San Miguel Arcángel, el señor Ricardo Penta, ahora el Padre Marcelo, por supuesto. Sin el apoyo de esta comunidad y del Padre Marcelo, esto no se puede llevar a cabo. Por eso queremos hacerlo presente esta gratitud hacia el Padre Marcelo y hacia la comunidad de María Reina. Escuchamos la palabra del Padre Marcelo. De vuelta, muy buenos días para todos. Es importante, ¿no? Pensaba cuando estaba en la procesión, honrar la esencia de lo que somos. Honrar el origen. Honrar, de alguna manera, el fundamento que nos impulsa. ¡Un aplauso para San Miguel! ¡Viva San Miguel Arcángel! ¡Que se escuche! ¡Vamos! ¡Lindo aplauso para San Miguel! ¡Viva la Argentina! ¡Viva Italia! ¡Viva la Italia! ¡Viva Argentina! ¡Viva San Miguel Arcángel! ¡Despedamos a San Miguel Arcángel! ¡Un aplauso fuerte! ¡Vamos a despedirlo! Esta es la alegría de tu pueblo, esta es la alegría de tus fieles, que hoy te veneramos, querido San Miguel Arcángel. ¡Que se! ¡Viva el álbum! ¡Viva el álbum de occurs! ¡Ja! ¡Adiós, covid! ¿Por qué no vivo de una hora sin ti? ¿Cómo puedo estar en una vida sin ti? ¿Por qué no vivo de una hora sin ti? ¿Cómo puedo estar en una vida sin ti? ¿Por qué no vivo de una hora sin ti? ¿Cómo puedo estar en una vida sin ti? ¡Same me ah! ¡Same me ah! Venecia la somilla de una esposa, vestida divertida de Urano. ¡Same me ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal la orquesta Isemplichi? ¿No escucho? Ahora sí. Les quiero dar la bienvenida a todos. Queremos darle un fuerte aplauso a toda la comisión directiva de San Miguel Arcancho, de San Tancho, de la Lesca, a Ricardo, a Lorena, a Rita, a Néstor, a todas las familias. Porque detrás de todo esto hay toda una familia que aguanta para poder preparar esta fiesta. ¿Le damos un fuerte aplauso? 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 ¿Qué día? ¿Qué día tan lindo en familia estar reunidos aquí? Quiero darles la bienvenida a todas las instituciones presentes que se encuentran en el periodo especial de San Miguel Arcancho, de la Osamblea, de la Baza? La señora de la voz, se la rechina el amor. Se ha quedado el centro de los colores, de los dedos, de cada edición. La señora de la voz, se la rechina el amor. La señora de la voz, se la rechina el amor. La señora de la voz, se la rechina el amor. La señora de la voz, se la rechina el amor. La señora de la voz, se la rechina el amor. La señora de la voz, se la rechina el amor. La señora de la voz, se la rechina el amor. La señora de la voz, se la rechina el amor. La señora de la voz, se la rechina el amor. La señora de la voz, se la rechina el amor. La señora de la voz, se la rechina el amor. La señora de la voz, se la rechina el amor. La señora de la voz, se la rechina el amor. La señora de la voz, se la rechina el amor. La señora de la voz, se la rechina el amor. La señora de la voz, se la rechina el amor. La señora de la voz, se la rechina el amor. La señora de la voz, se la rechina el amor. La señora de la voz, se la rechina el amor. La señora de la voz, se la rechina el amor. La señora de la voz, se la rechina el amor. La señora de la voz, se la rechina el amor. La señora de la voz, se la rechina el amor. La señora de la voz, se la rechina el amor. ¡Gracias por ver el video! 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 No solo la música, el tema, que la obra y la plástica También en las manos de una noche hay una costera magica Pecado que no la noche hará Vente a un cabello Vente en el corte de julieta Vente en el corte de julieta Como la noche hará Vente en el corte de julieta Vente a un cabello Vente a un cabello Vente en el corte de julieta ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!